¿Sabías que nuestro país es pionero en cirugía fetal? ¿No sabes lo que es cirugía fetal? Hoy en Saber Vivir te lo decimos. Cirugía fetal es entender que el feto puede ser un paciente no solamente médico, sino que es un paciente quirúrgico. Es decir, nosotros estamos en capacidad y en posibilidad de hacer cirugías o intervenciones quirúrgicas en el feto antes de nacer, aprovechando el vientre materno para poder acceder al feto y lograr hacer objetivos quirúrgicos que puedan corregir problemas que sean letales o severamente incapacitantes en los fetos antes de nacer. Hay varias aplicaciones. Tenemos aplicaciones en embarazos gemelares, tenemos aplicaciones en problemas cardíacos, en problemas pulmonares, en problemas renales, podemos operar vejigas, podemos operar uréteres, podemos separar bandas agnióticas, que son bandas de la bolsa de las aguas que pueden producir mutilaciones en los bebés. Y básicamente, a medida que vayamos haciendo más investigación, se van a ir incluyendo más nuevas aplicaciones. Hay una patología que se llama el síndrome de transfusión intergemelar, que es un intercambio desbalanceado de sangre entre los bebés, que tiene 100% de mortalidad, con eso estamos logrando actualmente alrededor de 65% de sobrevida, con 85% de las mamás que tienen por lo menos un bebé vivo al nacer. Pero hay otras patologías, como la patología pulmonar, que ha sido de desarrollo nacional por nuestro equipo y se ha usado ya en otras partes en el mundo, donde tenemos hasta 100% de sobrevida en el momento del nacimiento. Lo interesante es que no solamente estamos haciendo lo que se hace en muy pocos sitios en el mundo y estamos repitiendo lo que se hace en muy pocos sitios en el mundo, sino que hemos producido investigación nacional y hemos desarrollado técnicas quirúrgicas que en Madrid y en Venezuela se han hecho y se han exportado y se están usando en otros países, incluyendo los Estados Unidos, técnicas desarrolladas por nuestro equipo. Mi recomendación final es a todos los que nos están oyendo que hagan un adecuado control prenatal. La única forma de que nosotros sepamos que un feto tiene un problema determinado, que un embarazo está complicado, es haciendo control prenatal. Es la única forma de hacer el diagnóstico y de acceder a un tratamiento que pueda brindar a estos bebés una expectativa de vida. Una razón más para estar orgullosos de nuestros médicos venezolanos. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir. ¡Gracias!